La señora Luz Marina López Flores, de 62 años de edad, le reclama a EndiSalud, su EPS, la orden correspondiente para la cirugía que requiere en su vista. De que yo estoy tras de una cirugía de las vistas ya hace dos años y nada que me solucionan, que por favor se pongan la mano en el corazón y me solucionen eso cuanto antes. Ya he ido a Bucaramanga varias veces a gastar plata, hasta sacar por ahí en prestado para viajar. Me han hecho ir a la clínica Las Mercedes, me han hecho ir a que me van a programar y me hacen perder el viaje. Hicieron cirugías el 22 y perdimos el viaje porque yo me fui con la hija mía en una moto, por allá nos pegamos una emparamada. Nos citaron al 23 de julio del año pasado y la cirugía la hicieron el 22. Varias son las ocasiones en las que esta usuaria ha ido a Bucaramanga por EndiSalud. La cirugía de la vista izquierda la tengo muy avanzada ya, yo no se lo deseo a nadie ese mal de esa vista que yo tengo, entonces yo necesito cuanto antes esa cirugía, que no me tomen el pelo. Varias son las ocasiones en que esta usuaria de EndiSalud ha ido a Bucaramanga, donde ha sido citada pero no ha logrado su cirugía. Los papeles originales se me perdieron, yo pido el favor que el que los haya encontrado de por Dios, le agradezco que me los haga traer aquí a la C10 o a Secretaría de Salud o a EndiSalud. Yo le agradezco porque son personalmente mis papeles y esos son los que primeramente me piden en Bucaramanga. Para colmo de males, la señora López perdió todos sus documentos de identidad, hecho que complica aún más su situación. Gracias. 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 Gracias.